Música Compras, compras y mas compras Siempre he pensado que cuando necesitas consentirte es la mejor inversión para tu closet. Pero, ¿cómo lo hago? Existen tres factores personales que me llevan a consentirme. Número uno, una fiesta, una celebración o algo como eso. Dos, mi cumpleaños. Y tres, Navidad. Siempre en Navidad debemos de estrenar algo. Creo que en esas tres fechas debemos de consentirnos. Ya que tengo un objetivo, me voy al presupuesto y después a mirar mi closet. Por ejemplo, si tengo que comprarme alguna chamarra, alguna camiseta, alguna camisa, calzado, jeans, me doy cuenta qué pieza de ropa voy a comprar. No leo las revistas y tendencias porque la verdad no me interesa estar bien con la moda, sino conmigo. Ya que elegí la pieza, vamos a el color. ¿Qué color necesito para armar mi outfit? Para los que no saben, outfit es un extranjerismo innecesario. Pues en español ya existen las palabras vestimenta, ropa, traje o atuendo. Solo que para verme más cool, le llamo outfit. Yo creo que debemos de atrevernos a escoger colores nuevos que jamás hayamos usado. Ya que tengo el color, me voy a la comparación. A veces vale la pena elegir el más caro porque es de larga duración, pero no siempre es así. Pero pues bueno, si os tenemos suerte, podemos encontrar un buen chollo como dicen en España. Chollo es como una oferta. Finalmente tomo la decisión, tomando en cuenta los pasos anteriores y me pregunto, ¿en verdad lo necesito? Siempre que me hago esta última pregunta he notado que algunas veces ya tengo ese color o en verdad no lo necesito. Y es cuando ahí lo tomo o lo dejo. Algunas prendas deben ser básicas e imprescindibles para nuestro closet. Claro, también a los chavos nos encanta vestir cool. Si te gustaría saber cuáles son mis básicos, déjalo aquí abajo en los comentarios. Adiós, recuerda que la marca y el precio no hace a la ropa. Se necesita de un cuerpo increíble como el tuyo para ser visible. Y último tip antiestrés. Mira las páginas de internet. Normalmente las tiendas que yo suelo ir tienen tienda en línea también. Y así veo el catálogo y veo más o menos de la pieza que necesito. Veo los colores, veo precios y comparo desde mi casa. A veces no es necesario salir. Pero a mí me gusta también, ya que elegí la pieza, me gusta tocarla, me gusta sentirla, me gusta probármela para saber si en verdad cumple con los requisitos para mí. Si tienes algún otro tip para compartir, déjalo aquí abajo en los comentarios. Espero te hayan servido mis tips. Diviértete encontrando los diferentes lados que hay en ti con la ropa y no con la moda. Yo soy Edani y nos vemos en el próximo video. Les mando muchos abrazos rompehuesitos. Gracias por ver el video, señor. Recuerda que debes seguir tus sueños. Y por supuesto, buena suerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.